A ver qué pasa por acá A ver con más muchachos A ver Alvarito ¡Uuuh! ¡Epa! ¡Uuuh! 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 En la vida hay tantos que nos corran Veronía que al fin nos lleva a la misma ciudad A la escala de las diferencias que solemos buscar Respiramos del mismo aire, despertamos del mismo sol Nos alumbra la misma luna, necesitamos sentir el amor A ver dónde está mi edad A ver cómo así la un por acá, hacer visita por favor A ver... El tiempo que hemos perdido por discutir